¡Jorge! 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 ¡Bien, chavales! ¡Está tranquila! ¿Vale? ¡¡¡¡¡Gun slic! Buenos días a todos. Mi nombre es Federico, y mi juego se llama Four Trevisors. El objetivo principal de este juego es trabajar en las competencias como la fuerza, la velocidad, la coordinación, el trabajo de equipo. Bien, va a consistir en tres traves, ¿de acuerdo? Y va a ser de un equipo contra otro. Lo primero que voy a hacer es hacer rápido el equipo y explico rápidamente la primera pieza. Así que, uno, ah, una cosa, conforme vaya diciendo el número del cuatro, el uno se pone aquí, el dos aquí, el tres ahí, el cuatro ahí. Uno, dos, tres, uno, cuatro, cuatro, cuatro. Para goa, para goa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si los lanzas desde los dos lados se matan entre ellos, mejor de aquí para allá o algo así, ¿no? ¿O más lejos? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!